¿Qué es la Defensoría de los Contribuyentes? ¿Qué es la Defensoría de los Contribuyentes? La confiabilidad de la cuenta corriente, devoluciones, es un tema que marca mucho el radar en términos de quejas, en algunos casos abrenciones de mercancías y algunos contribuyentes se quejan por el tema de seguridad jurídica, es decir, que no reciben una respuesta oportuna, no se les atiende una consulta o no se les da la claridad suficiente. ¿Qué es la Defensoría de los Contribuyentes? Bueno, el contribuyente dice, mire, yo ya pagué. Hay un derecho que dice que a usted no se le pueden cobrar más de las cargas tributarias que establece la ley. Cuando él dice, mire, yo pagué. Y efectivamente puede ser porque no le han aplicado, porque le están cobrando en exceso, porque la sanción no consulta, digamos, la capacidad del contribuyente. Por supuesto, hay una vulneración de un derecho. Entonces, lo que nosotros hacemos como Defensoría, como somos pocos, es cómo lograr resolverle a ese contribuyente, pero a su vez lograr resolverle a contribuyentes que a veces no se quejan. Entonces, lo que hacemos es hacer el estudio del caso, mirar cuáles son los derechos que se vulneran. Uno es el debido proceso. Otro ejemplo, que a ti te tienen que notificar de todas las actuaciones de la DIAM para que tú tengas el derecho, puedas ejercer la defensa. Si a ti no te notifican un acto, no te informan de manera oportuna, pues te están vulnerando el derecho. Por supuesto, sí, si se vulneran derechos, la Defensoría viene trabajando en ver cuáles son los derechos donde se vulneran, cuáles son los problemas más recurrentes y cuáles deberían ser las soluciones para que hacia el futuro no se prevengan los riesgos y no se siga efectuando una vulneración de esos derechos. ¿Cuáles son los derechos? Nosotros como Defensoría también ya presentamos algunas propuestas. ¿Qué debe traer esta nueva reforma que se presente? Lo primero es la revisión de las cargas tributarias. Hay empresarios que sienten y así le han evidenciado que son altas las cargas tributarias, no les permite ser competitivos. El segundo tema tiene que ver con lo que planteaba seguridad jurídica. Nosotros hicimos un estudio que ya se le presentó a la Comisión de Expertos y es buenas prácticas de cómo se hacen reformas tributarias en otros países. En países como Australia, Nueva Zelanda, se hace un diseño de esa política tributaria. Por ejemplo, se tienen periodos de transición. Usted no sale con una reforma tributaria sin dar el tiempo para que los empresarios, los contribuyentes puedan prepararse para cumplir. Pero por supuesto también la administración tiene que poder preparar los instrumentos, formularios, sistemas para que puedan cumplir. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad de que esta reforma que se diseñe pues cumpla con los pilares que se han dicho, que se revisen las cargas tributarias, que se tengan los sistemas de información, que tenga procesos sencillos. Y por supuesto lo que se ha pedido es que tenga también que se disminuya el número de artículos del estatuto tributario que difícilmente la gente logra entenderlos. Cuando usted tiene 800 artículos y más. Entonces digamos que en términos de seguridad jurídica es una gran oportunidad para el país. Y yo creo que también que se revise. Se revise para que no sea en pocas personas o empresas la tributación, sino que se logre ampliar la cobertura, digamos, frente a procedimientos desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista administrativo que permita hacer mucho más garante este diseño de estructura que se va a presentar. Gracias por ver el video.